Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Andrés, yo soy profesora del Sport Club y hoy quiero contarles la propuesta que les trae Osde junto al Sport Club de estas clases para cuidar nuestra salud, para sentirnos cada vez mejor, más fuertes, más flexibles. Bien, hoy vamos a regresar nuestra clase estirando todas nuestras cadenas musculares, presten plena atención a nuestra musculatura postural, el hundir, el traccionar el ombligo hacia la columna, el bajar bien los hombros y relajar toda la musculatura vacía. Ok, comenzamos entonces separando las pernitas, rotando las caderas, ahuecamos bien el abdomen y comenzamos a fijar los sombreros. Relágenos maxilares, suave ese movimiento, articular, es. Adelante, arriba, atrás y abajo de esos brazos, de esos hombros, suave ese movimiento, expiro, 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 vamos con un brazo y luego el otro, un hombro y luego el otro, secunducción de ambos hombros, suelto, relajo, distiendo, generamos calor mediante ese movimiento, una vez más a cada lado, ok. Inspiramos, extendemos bien los sombracitos, abriendo bien el sombracito, expiro, 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 un poquito más allá, una vez más a cada lado. Se cortó, la E. Vuelvo lento, expiro, hacia el otro lado, acelero, vamos despacito. Bien, sentan el pluyo de cada movimiento, vamos a llevar las manitos hacia acá y de ahí me voy a mover hacia un lado, la extensión y hacia el otro, tratando de aproximar mi hombro hacia mi lado derecho, y luego hacia el izquierdo, más bien a las piernas rotadas, inspire, exhalen, inspire, exhalen, una vez más a cada lado, y vamos a hacer ahora con flexión y extensión de piernas. Me muevo con fluidez, con precisión, y buscando esa intensidad que me permite avanzar en forma progresiva. Una vez más a cada lado, después de todo el aire, sientan la extensión del lateral y de los posteriores de piernas. Bien, vamos a levantar a masacar y de ahí, con la columna perfectamente alineada, vamos a masajear un poquito la columna, lo voy a mostrar de perfil para que lo puedan ver. Bien, entonces, en hiperextensión bajo, rollo de la columna, extiendo los brazos, extiendo la columna bajo, vuelvo inspirando, exhalo, inspirando, es un masaje para esa columna, para los espinales, para todos los órganos internos, la zona pélvica, abdominal y pectoral, una vez más, ahí va, soltemos tensión mediante este movimiento. Bien, nos vamos a descansar en la hiperextensión, y vamos a bajar un poquito más los pilópolis. Vamos a llevar las manitas hacia acá, y vamos a bajar sobre tensores de caderas y rodillas. Bien, nos mantenemos extendiendo toda esta zona, vamos a estar ahora de frente, ahí nos quedamos, unos segundos más, bien, y volvemos a la extensión de piernas, y de ahí hacia arriba. Vamos a ubicarnos ahora al cierre, voy a mostrar de perfil, mantemos las piernas en ancho de caderas, llevo un paso bien amplio hacia atrás, con mis piernas en la izquierda, acomodamos bien los sombras, perfectamente leñada mi columna, voy a bajar, y voy a comenzar a extender, y volver. Fíjense que voy a hacer una flexión y extensión de piernas. Observen que los pies estén, las piernas estén separadas en ancho de caderas, no apresuren el movimiento, sentan la extensión de esa columna, la proyección de la misma, la extensión de esos brazos, una vez más, inspiro, exhalo, y acá me quedo, voy a alargar, si no puedo, lo hago desde acá, bien, extendiendo el sobs y guía, extendiendo la zona del glúteo, dirigido y vial, el resto me acompaña, haciéndolo más intenso, mantengo, mantengo los pies bien abiertos, alineando crestas ilíacas, y hombros, vamos a bajar, excelente, manos debajo de los hombros, refiriendo pierna, y de ahí con pierna en flexión, elevo, pecho bien abierto, tendríamos una extorsión, y la mantenemos y la respiramos, bien, voy a bajar, y volver a subir, voy a inspirar, y exhalando voy a elevar, bien, relaja esas caritas, no tensen el hombro, del brazo que se eleva, no lo desplacen, una vez más, exhalo todo el aire, alineo, vuelvo, apoyo, y de ahí, voy hacia atrás, buscando la extensión de ambas piernas, tratando ahora de aproximar, mi frente hacia mi pierna, alineo las crestas ilíacas y los hombros, logro de sostener unos segundos más, en la postura, y desde un corredor bajo, vamos a caminar, hacia el otro lado, apoyamos rodilla, bien, extendemos brazos, bajamos los hombros, y comenzamos de igual manera, hacia el otro lado, juevanse con lentitud, siempre observando, siempre atentos, y perceptivos, a cada sensación que van generando, por el movimiento, extender piernas, vamos a ser un poquito más intenso, para trabajar, flexores, de caderas, y rodillas, una vez más, exhalen todo el aire, no apresuren el movimiento, bien, ahora, bajo los brazos, manos debajo de los hombros, apoyo, metatarsio y dedos, desde ahí, extiendo, la pierna de atrás, ángulo recto de flexión, y comenzamos la torsión, el lego, manténganse con el pecho, bien abierto, y vuelvan a salar, voy a exhalar todo el aire, lo de mirar hacia el techo, si no hubiera problemas cervicales, si no recorrido de mi brazo, buscando que esa torsión se haga cada vez más, intensa, también vamos a hacer que pueda andar mejor, ahí va, y ahí va, vamos a refirme dos veces más, respirando, bueno, último y me quedo, porque la permanencia es para lograr, abrir bien el pecho, generar espacios entre las láteras, generar una torsión bien marcada, y bajen bien la pelvis, ok, momento de, volver, apoyo manos, bien abiertas a la mano debajo de mis hombros, y de ahí, voy a la extensión, trato de aproximar ahora, un troco superior hacia mi pierna, busquen simetría en ambas caderas, no lleven tensión a los brazos, ni al cuello, inspiren bien profundo, y al exhalar ven su máximo, sin forzarlo, bien, mantenga, y vamos a volver desde un corredor bajo, hacia el centro, caminamos, es paralelos ahora, y voy a caminar hacia mi centro, observen, tratando de, apoyar bien las manitos, si hay acortamiento muscular, pueden flexionar las rodillas, inspirar bien profundo, y al exhalar, aproximar cada vez más, lo voy a mostrar de perfil, bien, es paralelos, desde ahí, caminamos, 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 piernas, se parará haciendo doble de ancho de caderas, con una rebrotación de caderas, con pies paralelos, ven su máximo, sin forzarlo, ahora, flexiona las rodillas, ponte un poquito más los pies, y de ahí, flexión y extensión, flexión y extensión, allá va, sin forzar, la extensión de ambas piernas, haciendo cada vez más flexibles, mis rodillas, y mis caderas, en el último me quedo acá, bien, vamos a volver, hacia adelante, caminamos, caminamos, aburcamos bien ese abdomen, y desde ahí, la cabeza entre mis brazos, excelente, unos segundos más, bien, vamos a retornar, desde ahí, flexión de rodillas, manos en las rodillas, me miro el ombligo, y subo, vértebras por bálgulas, rotación de hombros, vamos al cierre, nos vamos a ir a cuatro apoyos, finalizando desde acá, vamos a bajar de esta manera, bajo, flexiono, apoyo manos, apoyo rodillas, bien, con mis manos bien abiertas, de esta manera, debajo de mis hombros, y mis rodillas, perfectamente aliñadas, debajo, ahí está, de mis caderas, apóyame tratando sus dedos, y voy a extender, tratando de llevar, el peso, hacia los talones, dejen caer totalmente, el peso de la cabeza, pero vamos a repetirlo tres veces, inspiro, exhalo, llevando el peso hacia atrás, despacito, no apresuren, la aproximación de los talones, sean amables con su cuerpo, exhalen todo el aire, bien, flexión y extensión ahora, ahí, mantengan esa flexión, y esa extensión de piernas, para soltar tensión, de los regamentos, tendones, ahí va, como cortura, bien, y por último, flexión, extensión nuevamente, porque ahora sí, vamos a la fractura, observen, si me lo permite mi fuerza, voy a abrir, y voy a, tratar de aproximar el cuerpo superior, hacia mi pierna, minimizando el apoyo de mis manos, mantenga, mantenga, y vuelvan lentamente, en la rotación de cadera, flexión, extensión, y vamos hacia el otro lado, subo el peso hacia atrás, y el lego, y extiendo, alargo, todo lo que pueda, por tanto, la línea, puedo poner mi punta de pie, e ir más allá, o apoyar, y esto sería ideal, vuelvo lento, esto es un poquito más intenso, roto la cadera, apoyo, y, ahí nos quedamos, a la posición del niño, vamos a soltar tensión, separando las piernas, en ancho de caderas, llevo los glúteos, hacia atrás, y caminando hacia adelante, apoyo la frente, relajo el sombra, los brazos, el cuello, y trato de aproximar, en forma progresiva, mi pecho, hacia el mat, y ahí descansamos unos segundos, extendiendo todas las zonas espinadas, la zona glútea, los abeductores, vamos a sostener unos segundos más, la postura, y vamos a mover, lentamente, manos debajo de los hombros, redondeamos la columna, y nos volvemos, volvemos a posición de banco, excelente, manos debajo de los hombros, voy a torsionar, observen la torsión, voy a hacer una torsión sencilla, para que todo el mundo me pueda seguir, brazo derecho, se extiende, y pasa por debajo de mi ombligo, hasta apoyar el hombro, y luego, el bracito contrario, se extiende, y ahí, permanecemos observando la presión, observando la postura, respiro la misma, sin tensión en los brazos, observando que el armado, la postura sea correcto, para estar, en una posición confortable, en su máximo, sin forzarlo, y vuelvan lentamente, apoyo manos debajo de mi hombro, desplazo hacia el bracito, y vamos hacia el otro lado, entonces, brazo contrario, se extiende, paso mi palma, por debajo de mi ombligo, observa cómo lo voy haciendo, lentamente, me desplazo, excelente, y luego, este bracito va a ir hacia adelante, sin apresurar, observen, la postura, la apertura, la torsión, inspiren bien profundo, y a cada exhalación que realizan, hay que torsionar un poquito más, al inspirar oxígeno, y al exhalar, torsión, estén atentos y perceptivos, a cada sensación corporal, que van generando, mediante esta torsión, despieren la misma, buscamos permanencia, en que las rodillas, estén debajo de las caderas, bien, vamos a volver despacito, mano debajo del hombro, desplazo ese bracito, bien, ahora sí, vamos a masajear un poquito la columna, para despedirnos, entonces, desde acá, mi ombligo, y preciendo, expulso todo el aire, respiro, y preciendo la columna, exhalo mi ombligo, así, en forma consecutiva, estimulamos, mediante el movimiento, de la respiración, toda mi musculatura del tronco, anterior y posterior, una vez más, exhalo, inspiro, y me quedo acá, desde ahí, me voy a ir hacia atrás, me voy a sentar sobre mis talones, voy a acomodar bien mis hombros, voy a inspirar bien profundo, enlazar mis falajes, traccionar hacia el techo, retener el aire, y soltar, bien, vamos a finalizar nuestra clase, nos vamos a sentar, cómodamente, sobre nuestro mar, llevando plantas sobre el autor, y plantas sobre mi zona tímida, para lograr una apertura confortable, bien, vamos a aflojar un poquito los hombros, de esta manera, articulándolos, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, y hacia adelante, soltamos, soltamos, y aflojamos, bien, vamos a llevar un codo debajo del otro, y voy a traccionar, tratando de unir las palmas de las manos, y que la zona dorsal se abra, inspirar bien profundo, exhalo, abro la columna perfectamente alineada, observa la postura, que generaron, y respira la misma, soltamos lentamente, llevo un codo, encaja un codo debajo del otro, todo lo que pueda, y luego entrelazo las palmas, y luego entrelazo las palmas, me quedo acá, así como ahí, y vuelvo a observar, la apertura escapular, la relajación de mi zona dorsal, la tensión de mi zona dorsal, inspiro bien profundo, exhalo, sostengo, y alojo, excelente, bien, vamos a estirar lateral, inspiro, exhalo lateral, con las pechas bien abiertos, me voy en un corredor bajo, hacia el otro lado, inspiro, exhalo, una vez más, corredor bajo, hacia arriba, alineando siempre la cervical, recto de la columna, corredor bajo, inspiro, exhalo, vamos a volver despacito, muy bien, aflojamos bien los sombritos, y ahora sí, inspirando aún más profundo, entrelazamos, falangas, traccionamos hacia el techo, retengo, pulmones llenos, no lo suelten, exhalo, suelto, muy bien, finalizamos nuestra clase por el día de hoy, gracias por acá, por acompañarme, vamos a generar con estas clases, sentirnos cada vez mejor, recuerden que estas clases quedan grabadas, en el canal de YouTube de OSDE, para que las puedan realizar cuando quieran, así que bueno, les mando un beso grande, un abrazo muy grande, y los veo en el próximo video, y los veo en el próximo video,